Os voy a leer un poema de mi libro El yo conquistado, que está en la editorial Huerga y Fierro. Poema se llama Millonaria. La poesía me ha hecho millonaria. Abro mi diario, veo sus anotaciones. Tanto para el psicoanalista, tanto para aquel vulgar resort. Impermeables antibalas para disparos amorosos del prójimo. Más de la cuenta en paciencia, sumo y resto, susurra el dinero. Ya no voy al psicoanalista, ni a los resorts, ni a la caza de chollos de amistad. Andaba desnortada. La poesía me ha dado una brúcula. Vagaba ansiosa. La poesía me ha convertido en ladrona de gestos. Ya no envidio. Robo. Me alimento de la felicidad ajena. Corto y pego todo lo humano. Me hago un collage con lo mejor. Estrellas, cumbres, desiertos. Todo es mío. Estaba fuera de quicio. Vilano en vuelo sobre los campos. Hoy me he convertido en una diseñadora de interiores. Ahora lo sé. Vivir es habitarme. Mañana seré naturalista. Me meto en la cama y comienzo las cuentas de vida. Hoy he pensado que soy una especie en extinción. Desde mañana tomaré en serio al ejemplar único que soy. Lo cuidaré. Seré primorosamente darguiniana. Me miraré al espejo como eslabón único de la gran cadena. Desde mañana cuidaré a cada ejemplar único que pase por mi lado. Seré naturalista. No lo juzgaré. Solo veré cómo vive. Comprenderé su historia. Contemplaré sus reacciones. Lo pensaré minuciosamente en sus luces y en sus sombras. Y lo amaré como nunca. Practicaré toda clase de ternuras. Incluso la peligrosa. Esta noche no miraré el cielo de verano. Ni contemplaré las estrellas sobre el mar. Esta noche voy a recontar las especies en extinción que tengo a mi lado. Mañana miraré a sus ojos como nunca lo he hecho. Umbelina. Inés. Sofía. Ah, ejemplares míos. Tiemblo al pensaros.